Despierto en la mañana Pensando en ti Me pierdo en borrachera No más por ti Y tú no llegas No, tú no llegas Me están alcanzando Los años Ya tengo el pelo blanco No más por tu amor Y tú no llegas No, tú no llegas Ya no tengo esperanza Un perdido seré Tú ya ni piensas en mí Tu castigo será Siempre pensar en ti A dormir y despertar Ya no tengo esperanza Un perdido seré Mi alma pide descansar Esta noche pienso emborracharme Pero no pienso despertar Ya no tengo esperanza Un perdido seré Tú ya ni piensas en mí Mi castigo será Siempre pensar en ti A dormir y despertar Ya no tengo esperanza Un perdido seré Mi alma pide descansar Esta noche pienso emborracharme Pero no pienso despertar ¡Vaya! ¡Apa si se cuira!